Oración a la Virgen de Guadalupe, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oh Virgen Inmaculada, Madre del verdadero Dios, y Madre de la Iglesia, Tú, que desde este lugar manifiestas Tu clemencia y Tu compasión a todos los que solicitan Tu amparo, escucha la oración que con filial confianza te dirigimos, y represéntala ante Tu Hijo Jesús, único Redentor nuestro. Madre de Misericordia, Maestra del sacrificio escondido y silencioso, A Ti, que sales al encuentro de nosotros, los pecadores, te consagramos en este día todo nuestro ser, todo nuestro amor. Te consagramos también nuestra vida, nuestros trabajos, nuestras alegrías, nuestras enfermedades y nuestros dolores. Da la paz, la justicia y la prosperidad a nuestros pueblos, ya que todo lo que tenemos y somos lo ponemos bajo Tu cuidado, Señora y Madre nuestra. Queremos ser totalmente Tuyos y recorrer contigo el camino de una plena fidelidad a Jesucristo en Su Iglesia. No nos sueltes de Tu mano amorosa. Virgen de Guadalupe, Madre de las Américas, te pedimos por todos los obispos para que conduzcan a los fieles por senderos de intensa vida cristiana, de amor y de humilde servicio a Dios y a las almas. Contempla esta inmensa mies, e intercede para que el Señor infunda hambre de santidad en todo el pueblo de Dios, y otorgue abundante vocaciones de sacerdotes y religiosas, fuertes en la fe y celosos dispensadores de los misterios de Dios. Concede a nuestros hogares la gracia de amar y de respetar la vida que comienza, con el mismo amor con el que concebiste en Tu seno la vida del Hijo de Dios. Virgen Santa María, Madre del Amor Hermoso, protege a nuestras familias para que estén siempre muy unidas y bendice la educación de nuestros hijos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.